Reclamo salarial y por esta razón a nivel nacional hay un paro de la UTA en la ciudad severa afectada por la noche. A partir de las 20 los colectivos dejarán de transitar desde sus cabeceras, 22 ya se va a sentir esta medida de fuerza hasta las 4 de la mañana. Pero vamos a conocer detalles de este paro. En todo el país se cumplió la medida tomada por los gremios de transporte de pasajeros que reclaman por el impuesto a las ganancias. En nuestra ciudad los usuarios se verán afectados alrededor de las 22, cuando los últimos servicios que parten desde las 20 lleguen a sus cabeceras. A través de gestiones llevadas a cabo por el intendente municipal, doctor Carlos Fernando Arroyo, hemos llegado a un consenso con los distintos actores en pos del bien común, digamos, del bien del ciudadano que utiliza diariamente lo que es el servicio público colectivo de pasajeros. Creíamos que todos los que nos movilizamos para ir a trabajar a la mañana temprano con el colectivo íbamos a estar muy afectados, con lo cual pudimos lograr esta finalidad con muy buena predisposición, insisto, de todos los actores. Y bueno, de esta manera acá en Mar del Plata, que es el interior de la provincia, va a ser a partir de las 20 horas que va a salir el último colectivo de la cabecera y ya a partir de las 22.30 aproximadamente no van a circular más colectivos, hasta el martes 4 de la mañana. Imaginate que te agarra un paro a las 5 de la mañana, sinceramente, la verdad que nos complicaba muchísimo a todos. Afortunadamente pudimos lograr esto, pudimos lograr que todos los usuarios puedan programar el viaje de regreso a casa y bueno, esperar ya el martes 4 de la mañana que se reanúe todo en forma normal. Los representantes de los trabajadores señalaron que hubo buena predisposición de todas las partes para reprogramar la medida. Se habló con la Cámara Empresaria, el municipio, en el cual entendemos nosotros, y así también los que lo pidieron, de que los que usaban el servicio son todos los trabajadores y por eso mismo quisimos dejar todo el servicio durante el día. Sergio Medina también destacó los aspectos de la tasa que los afectan y motivaron esta jornada de reclamo. Lógicamente, bueno, es un impuesto a la ganancia que no tendría que existir para los trabajadores, en el cual se ven perjudicados, entendiendo que se está tomando el sueldo conformado y esto en el semestre terminaría perjudicando a la guinalta. ¿Sería beneficioso, como mínimo, que las horas extras y todo lo que va más allá del básico no estuviera incluido? Exactamente, las horas extras, los viáticos, los francos, no estén incluidos y algunas cosas más que me he olvidado, la antigüedad, no estén incluidos para que realmente no perjudique este impuesto, en el aguinaldo, ¿no? Algunos de sus colegas a nivel nacional han planteado que esta es la primera de una serie de medidas que podrían continuar si no tienen respuesta. Sí, sin ninguna duda, pero creo que nosotros no somos la excepción acá, también un tremendo automotor no es la excepción, hay muchos gremios que se encuentran perjudicados en este tema.